Me hiere el ruido de los automóviles Perdí mi oxígeno y mi voluntad Mientras avanzo al dolor, un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico a mí No late ni por error, un milímetro atrás Respiro en un congelador y no saldré jamás Ya no curaré tu soledad cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor Voy caminando en tormentas eléctricas Buscando algún territorio neutral Donde no escuche de ti Donde aprenda a olvidar A no morir y a no vivir Tan fuera de lugar Ya no No curaré tu soledad No curaré tu soledad cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Sabes, no voy a cuidar tus pasos Sabes, no voy a cuidar tus pasos No te puedo defender de ti Ya no Curaré tu soledad cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico al soñar Y perdimos color Porque eres alérgico al amor No creo que eres alérgico al soñar